¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que muchos están en descuento por 3-4 euros Y me pillan unos cuantos, ¿vale? Uno de estos entre ellos Así que vamos a verlo Billy está en español Billy el aldeano Estoy grabando, tengo audio Correcto ¿Te vienes a Twitch? ¡Qué pesado soy! Un jovencito en su primera aventura 30 de vida, 12 de velocidad ¡Ah! Tienen más de 50 personajes 100 objetos 10 voces En fin Joder, como pierdas de vista uno Venga, ¿cómo juego? Ahí está Vale, WSD Tecla de fechas para moverte E o espacio para interactuar Ok ¡Ah! El personaje ataca automáticamente O sea que es como el... Me han dado dos logros ya Lucky Coin y Forest Fever Vale El personaje ataca automáticamente Y tú simplemente tienes que posicionarte, ¿no? Eso que es vida, ¿no? Dinerito Curar comida 10 monedas Vale Ah, pero no subes de nivel Lo que conseguirás Supongo que son objetos, ¿verdad? Arco de madera Nuevo desbloqueo It's dangerous to go alone Ahora voy con arco Ah, pero el arco ataca más rápido Oye, hay muchos enemigos, ¿eh? Hombre, no hay que matarlos a todos, ¿no? Tienes que matar todos los que puedas Báculo Voy a caerme con el horno, con este Con el arco Ataca mucho más rápido, ¿eh? Espada de madera Espada de madera Voy a caerme con el arco Vale, tenemos un objetivo Cazar criaturas Me recuerda un poquito A los Horde Los Horde Infinite Los juegos de Horde Infinita Estilo Vampire Survivors Y... Bueno, el que subimos antes El Nova Survivor El... El Spirit Hunters Porque como ves, el personaje ataca automáticamente Tú simplemente tienes que moverte Más velocidad Elicir de proteína Logro desbloqueado Bueno, el más velocidad está muy bien, ¿no? Reposicionarse es importante, creo yo ¿Qué es esto? Más vitalidad No tengo dinero Vale, ¿vienen bosses o algo? Más potencia Eso es ataque, tío No tengo nada No tengo nada de dinero Es que lo de velocidad Costaba muchísimo, tío Ah, me han reventado ¿Nuevo desbloqueo? Eh, ¿que viene por ahí? Nimbus ¿Qué es eso de Nimbus? Me lo compro ¡Ah, es un colega! ¡Míralo! Va a atacar muy lento, ¿eh? ¡El primer boss! ¡Qué guapo! Hostia, tanquea muchísimo el tío, ¿eh? Hostia, tanquea muchísimo este pavo Estoy jugando con una mano No me hace falta más ¡Qué cómodo! ¿Tendrá diferentes fases? ¿U otros ataques? No, no Un segundo, chico Está muy alto Está muy alto, ¿verdad? Vale, mucho mejor ahora, creo ¡Toma! ¿Cuánto le ha quitado a la nube? ¡Lo mato! ¡Vamos! Ah, no Ahora Logra el bloqueado Defeat the trend Nameless bones Uh, me ha dado bastante dinero ¿Qué es esto? Ah, un esqueleto Vale O sea, me hace falta Espérate, a ver los logros que hemos desbloqueado He desbloqueado ocho logros de 52 Hemos desbloqueado Comienza la aventura Comienza una nueva aventura Compra tu primera arma Caza diez criaturas Recolecta un dinero Alcanza el bosque Alcanza las ruinas Derrota el trend Y sube tu velocidad Vale Ah, cuando completas las misiones Te sube la... Te dan dinero Bastante, además Vale, me han reventado Hunter King Matar cien criaturas Boomerang rápido No Voy a subirme los atributos La potencia Y si puedo la vida ¿Vale? Recoger doce de comida Vale Varita de esmeralda Voy a subirme la potencia Chicos Si me empiezo a comprar armas Eso es una espada ¿Cuál? Hoja de cobre Vale Hemos pasado de la madera al cobre Ya, eh No desbloqueo Gua, todos los enemigos Tanquean mucho Tío Mira un esqueleto arquero Je Ah, me han reventado Loco Es cosa mía Se están acumulando Los enemigos ¿Esto qué es? Velocidad, ¿no? Vale Demasiados enemigos, chaval Vale ¿Esto qué es? Vitalidad 57 No Voy a por potencia Si me pudiera llevar a más cosas Sería estupendo Pero No puedo Vale Esto creo que es la potencia Potencia 70 Me cuesta Ah, disparo doble Gua, eso es mucho mejor Que aumentar el daño Pero infinitamente mejor Mira, mira, mira Mira como lo reviento ahora Como emotivo, ¿no? Con disparo doble Hombre, es como si Te sale 20-20 En el puto Isaac Está rotísimo el 20-20 ¿Esto qué era, gente? Urna de almas 40 Dámelo Ah, el mercader Que viene por abajo Te da Te da mejoras O sea, objetos estos Vale, ¿cómo es el ataque? Ah No me cagues bien, ¿eh? Qué ruido hace Coño Le reviento, le reviento Aléjate, primo Me falta una comida mágica Me falta una comida mágica Por otra misión, ¿eh? Qué guapo La urna Hostia, me ha pegado La urna dispara Cuádruple Pero dispara muy lento Eh, ¿qué pasa? Vale Puedo morirme, ¿eh? ¡Vamos! Defeat the Beholder Va al Silk Path Vale, por favor Comida, comida, comida Comida, comida Comida Necesito curarme Por favor Y completar la misión Dinero no Dinero no Comida No desbloqueo Curar comida Venga, vale Uf, gracias Kiss the Cook Bueno, un logro Besar al cocinero Oye, dadme uno de comida, tío Para completar la quest Por favor ¿Qué es esto? Daga sin fin Me la llevo Oh, disparo Cuádruple Claro, porque la daga en sí Dispara doble Pero como tengo potencia Centro de Zafiro Nada de locos, ¿no? Oye, ¿me vais a dar la comida Que me falta? ¿O os hago un puto esquema? En el primer nivel Me daban un montón de comida Ya no me dan comida Vamos a ver, tío De ya Gracias Bien A ver si puedo comprar Otro de potencia No, ahora me dais full comida ¿No? ¡Guapo, el experimento! No desbloqueo Más velocidad No Quiero potencia ¿Cuánto me cuesta la mejora? No No voy a poder comprar la potencia Va a costarme 90 o así Hostia, perdón No vi al enemigo ahí 90 de vitalidad No me dan dinero Para la potencia, ¿verdad? 85 Pues tampoco estoy tan lejos Si me dieran dos sacos ¿Un saco más? No, no llego No llego No llego Qué pena, tío Destruir 20 cajas Logro bloqueado Breakfast Libro culinario Venga, me lo compro también Time to cook Posiblemente el libro culinario Te vaya soltando vida, ¿no? De vez en cuando Vende Felipe, coño ¡Eh! ¡Coño! ¿Qué me ha hecho? Me ha como arrastrado, ¿no? Estoy metiendo tremenda paliza Ah, me atravese a ella Ah, pero es fácil, ¿no? Este más Creo que era más difícil Lo anterior Era más difícil Lo anterior ¡Qué paliza le he metido! Defeat the mother spider Oye, voy muy roto, ¿no? Como pueda darle potencia Aquí A ver, no veo muchos enemigos Que vienen por abajo Ahí, ahí Sacos, sacos Dadme sacos Arco de precisión, tío Es un arma nueva, ¿eh? ¡Dámela! No, no he llegado a comprarla, tío Esa es el arma nueva O sea, el siguiente tier del arco, ¿sabes? Qué pena, loco Bueno, pío potencia Uno de bloqueo La música está como Saturada, ¿no? Escucho mal la música Es que Disparo cuádruple Y además Súper rápido Hay comida allí ¿Qué me ha dado? No tengo ni idea Más velocidad 120 Oye, igual la velocidad Afecta al ataque también O solo el movimiento No me ha llegado Para la potencia tampoco Es que no me llega Para la potencia, ¿eh? Lo siento Lo he intentado ¡Ah, sí me llega! ¡Vamos! ¿Cuántos disparo ahora? ¿Disparo cinco? Disparo cinco, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que sí Bueno, que pego, tú Pero no puedo comprarte a ti Anillo de midas Eso seguramente te caiga más dinero O algo así, ¿no? No puedo comprarlo Falta mucho dinero, tío Dios, qué grande es ¡Ahí va! Ah, pero no hay problema Hostias Ese ataque como lo esquivas Vale Qué paliza la estoy dando Mirá la paliza que estoy dando Ah, a tu casa ya, tío Me lo voy a pasar Easy, ¿eh? No sé cuántos niveles tenga T-time T-time ¿Me puede comprar arma nueva? No me va a dar el dinero, ¿verdad? Logro es bloqueado 500 monstruos muertos Escúchame, voy a sacarme todos los logros en la primera run Hala, otro logro I can't believe It's not box Shuriken Madre, como disparo Uf, igual la da gana mejor, ¿eh? Lámpara de almas Vale, ¿puedo ahorrar para la siguiente? O para la siguiente arma O para cuando viene el mercader de los objetos, ¿eh? Mjolnir Cuidado Dos cajitas más y completamos la quest Dinero ¡Puma! Misión completada 97 dineros No voy a pillar potencia, ¿vale? Ni vida Voy a comprar el objeto que me traiga el mercader El objeto que os guardo para el arma, ¿eh? Recoger comidita Más potencia Más potencia A ver ahí En verdad, reviento, ¿eh? No voy a comprar el objeto O sí Es que podría esperarme para el arma ¿Qué me trae? Libro congelado Bueno, va, me lo compro Tengo dos libros Uno me cura El libro del chef me cura Y el congelador me imagino que igual Congela a los enemigos Los paraliza o algo Lo que le pega a King Kong, ¿no? Vale, ¿cómo atacas? Vale, tiras árboles Ok Grande, Nicky James O Nicky Games Uy, pelotas a mí me tiran Madre, lo que le estoy pegando Defeat the Yeti Me paso el juego en la primera run, ¿eh? Me lo paso Lo que la música está muy saturada, tío Nuevo desbloqueo Creo que el libro dispara, ¿no? Palo de pan 108 No tengo dinero Si hubiese completado lo de la comida antes Compretado Me han pegado Grasa arma Cuchilla de cadena Las estrellas Estas están muy chetas El shuriken Uno desbloqueo ¿Cuántas cosas desbloqueo ya? Tío, había estado muy guapo Que el juego tuviese sistema de level up ¿Sabes? Y que quisieras darle daño O velocidad O crítico Eso estaría guapo Eso habría estado bastante guapo, ¿eh? Voy a guardar para la siguiente arma Matar criaturas Fácil Bien Voy a tener para el arma Y para el objeto Que me trae aquí El colega del carro Potencia 170 Potencia no Estamos bien ya Quiero arma Y objetos ¿Qué me traes? Corona sagrada Vale, no sé qué hace Es que ya me cuesta entender ¿Qué hace todo lo que tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he entendido ¿Qué me está pegando? No lo he entendido ¿Qué me está pegando? Pero el boss no era El boss era imposible que fuese él Quería coger el pollo que estaba arriba Y empecé Pum, 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 pum Creo que la corona sagrada Me ha evitado morir varias veces Ay, aquí se acaba, ¿no? ¡Mierda! Quería llegar más lejos Pero algo empezó a pegarme Pero todo el rato Y me he quedado flipando Pues bueno, gente Adventure Un momento Ah, casi la mato Hay una mosquita aquí Puta Se me escapa Adventure Rush ¿Qué os ha parecido? Divertido, ¿no? Ahora me imagino que en la siguiente run Mira, tenemos desbloqueado al mago Tiene más vida Menos velocidad ¡Eh! Seating el... Sweating el caballero Más vida Menos velocidad Runar el elfo Menos vida Más velocidad Wilfred el puro Erhard Erhard el enfurecido Sisena la cazadora Duele el extraño Edwin el paladín Tony el vaquero Por el poder de Goroth Guau, que sí que hemos desbloqueado casi todos los personajes ya Sin nombre el antiguo A ver ¿Qué es todo esto? Ah, los personajes, ¿no? Hostia, mira el ataque Mira el ataque Está roto, ¿no? Si se mueve ultra lento Bueno, ¿qué os ha parecido? Si os ha gustado Dejad un like Vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.